Es que eso simplemente depende de tu reacción, ¿no? Que no, ¿no? Y ni siquiera, seguro que tiene automáticos, ¿no? Tiene automáticos, no sé, eso ya va a haber tomado el humo Bueno, pero da igual, ¿el tiro? Yo creo que no lo llevaban, pero no lo llevaban, llevaban el Waxhack y Lime Es que si no, si tiene automático, no se verán, no veremos matar ni una vez, ni una vez ¡Uala, que te ha matado a través del humo! Y luego sigue mirando a través del humo Y le mete al otro también en la cabeza ¡Pero fíjate que c***a! Yo paso Ya he visto suficiente Bueno, se confirma que una hackeada Claro, por eso Se confirma que desde la segunda ronda, yo en la segunda ronda les he ocupado ya Como un punteo Vale, como lo tienen en las cajas, es que ni de Mira, además se lo puse, ¿eh? Le puse, ¿can you turn off the wallhack? Ha 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 haaa T'enc amiento Todo ... Terrorists win Double clip disconnected from your channel Play those from I am planting the bomb Bomb has been planted Terrorists win Main out